Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que pueden, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol, tren que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la Pachamama, que nos da la libertad Voy, voy llegando al sol, tren que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo